Tayan que se llama Ramón, literalmente es Don Ramón, literal, mi familia tiene la, mi familia materna, tiene la rara costumbre de explotar carros ¿Cuál es tu talento más inútil, huevón? Varios tengo, este, uno es la comedia Por ejemplo, cuando vas a un drive-thru, es bacán, quisiera una cerveza, hay que hacer esa huevada, huevón, para vender entrada, huevón Y me dicen, Homero, no huevón, Goku Buenas, buenas, otra vez No, el primer invitado repetido Hermano, ¿cómo estás, huevón? Bien, bien cansado Yo te voy a presentar chévere porque a todo el mundo como que te lo presento acá ¿Para qué ya? ¿Para qué? Sí, ya está ya No huevas es Como ustedes es Mateo Hola, ¿qué tal? He regresado, se le acabaron los invitados Bueno Empezó el círculo vicioso de reinvitar a los invitados de siempre ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? Bien, bien, bien ¿Estás bien? Estoy cansado, bien cansado, han sido semanas de charla fuerte Pero estoy bien ¿Estás bien? Emocionalmente bien, estoy feliz, estoy bien cansado Es porque has ido a The Yankee He ido a The Yankee y eso me ha puesto muy feliz Pero es increíble la cantidad de energía que se derrocha en un concierto de reggaetón Primera vez que voy a un concierto de reggaetón ¿Primera vez en tu vida? A un concierto de reggaetón, sí Ni a un festival así como que Don Omar y 30 bolones Si voy a un festival y hay un reggaetonero, lo toneo Pero no es que voy a un concierto de reggaetón porque para eso voy a la discoteca Ahora, yo vi varios tiktoks que comenzó a llorar ¿Fue real o tú crees que si ves el concierto en Colombia también llora? Mira, hoy descubrí una cosa Hay un video en YouTube, en su canal, vayan a buscar el canal de The Yankee Que se llama Daddy Yankee 2K20 O sea, 2020 2K20 Live Parte 1 Ya, ok Ah, la mierda Y hay Live Parte 2 evidentemente también Claro Es casi que el mismo concierto que vimos ayer O sea, misma escenografía, mismos visuales, mismos videos, misma todo Pero le cambió el nombre al tour Le cambió el nombre al tour Y obviamente hay un par de canciones que habían salido este año, en el pasado Esa carta de problema, problema Claro, claro Esa no estaba en ese video porque no había canción Pero es el mismo No es revisado Sí, también llora Pero llora en el momento en el que empieza a hablar sobre Despacito Porque dice Señores, señores, esta es la canción Que fue la número uno a nivel mundial La canción de la década De la década 2010, 2020 Ya todos sabemos que era Despacito, ¿no? Claro Entonces, él iba a decirlo Pero nadie escuchaba Porque él le estaba diciendo que era Lo dijo bien Despacito Entonces nadie se dio cuenta de cuál era la canción Chistesazo, ¿ah? Chistesazo, caleta Y este programa es para vender de entrada Metí bien caleta el chiste, ¿no? Bueno, ya Entonces Nada, ahí se pone a llorar Dice la canción de la década y se pone a llorar Entonces Tú dices No es que dijo algo O sea No sé si es algo de Perú que lo puso a llorar Claro Es feeling para él, ¿no? O sea, no creo que haya visto y haya dicho Puta, nunca voy a volver a esta hueva Claro Nunca voy a comer otra vez un domo soltado No, no Habló de la comida Ya Pero no fue como un Un anticucho Claro, como que puta La concha de su madre Tengo Más de 200 millones Yo le he ahorrado mi vida Pero No puedo regresar a este país A comer un anticucho de 5 soles Los chifles Los chifles Ok Todos los que somos aquí Somos originales Todos los que somos de la calle Que estamos buscando el Rachi La pancita Esa es mi gente Que ganaba el Pueblo del Tolico Estaba aquí para equipar el Pelú Un granazo para toda mi gente Que es el Rachi Oye, pero escúchame De ahí aunque sea Yo creo que es un poco O sea, yo creo que es bastante original Como que Él habla así Pero a veces yo veo reggaetoneros Que hablan de manera muy forzada Sí, claro Yo conozco a los peruanos ¿Ah, sí? Sí, que dicen Como todavía hay gente A la llama Así Ayer Ayer día en peligro Un granazo para él Su animador No sé quién era Porque yo pensé que era el que estaba animando Tenía un animador Que no sé si es peruano o no Pero ese compadre estaba A ver, no, 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 no Toda la gente Toda la gente Calla, no, 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 no Este huevón Claro, es de los barracones De repente Y hasta es Mi brother me paga la U Me roba la pata Claro Pero ahí cambia Claro, claro Tienes que meterle la L Oye, pero estoy feliz Porque 10 de peligro se lo merece Ah, recontra Dije la concha Recontra Tras tantas RQs Realmente está muy bien Que estés saliendo adelante Después de tantas denuncias Exacto Gracias, HH Un abrazo bien perdido No, la regga te rompió Arrancó a mixear al inicio Y como te digo 15 segundos De los coritos más icónicos De todos los reggaetones antiguos ¿No? Reggaetá Reggaetá La gente ya estaba así Ojos volteados Ojos volteaditos Claro, claro Pero hay reggaetoneros Yo, por ejemplo J Balvin Cada vez que está en un lugar Dice algo Se introduce Habla como reggaetonero Y menciona cosas Por ejemplo La otra vez lo vi En una historia En un cartel En Nueva York Y yo dejo ¿Cómo están de gente? J Balvin Let go Nueva York Cartel Nueva York Cartel Dice cosas J Balvin Let go Micrófono Mateo Si te digo Es bien bacán Cuando Daddy Yankee Acaba sus canciones Habla mucho Y eso bacán Conecta mucho con la gente Pero También que es tío Porque tienes experiencia Este huevón Bueno Yo lo que no soporto Daddy Yankee Voy a decirlo No No puedo creer Es que No, no es impopular Pero es que ¿Qué te representa a ti Daddy Yankee? ¿Qué me representa? Sí, qué O sea, tú La nostalgia No, no, no Para mí es como Daddy Yankee Es el goat El goat del reggaetón El greater of all time Ya, excelente Debe ser un tipo con cadenas Con su limbrick Este cool Como la puta madre Como la puta madre Fijo cacha como loco Como loco Debe tener enfermedades Que con el dinero que tiene Se las ha quitado Y las ha vuelto a retener Claro, claro O sea, es un tipo que Que debe haber experiencias únicas Ya, pero no puede ser Un señor de 45 años Que se llama Ramón Se llama Ramón Se llama Ramón Daddy Yankee se llama Ramón Literalmente es Don Ramón Literalmente No puedes ser Daddy Yankee Y llamarte Don Ramón O sea, si tú puedes ser Yankee Te cambiarías el nombre Lógico, pejón Uno me va a juvenil Por eso Cristian Claro Aldo Joel Yo creo que se retira por eso Porque, a ver Si tú eres Mick Jagger Si tú eres un Rockero Tú sí te puedes imaginar A un tío Siguiendo rockeando Sus rolas antiguas Claro Siguiendo cool Tú no puedes imaginarte Daddy Yankee Con la edad de 60 años Claro, con 60 años Claro Siendo un montaner Claro Y saliendo A ella le gusta La gasolina Dame más gas Claro Dame más gasolina Y el tanque de oxígeno Por favor También A ella le gusta Lo ganó Imposible Está bien que se retire De una edad En la que aún se le ve joven Mi hermano Lucas Aquí vamos a funar En caso este dato No sea el real Dice que Daddy Yankee Che Guevara juega a béisbol ¿Qué? Y tuvo una lesión Muy pendeja Que hizo que deje De jugar béisbol Y de hecho No puede bailar Y por eso En sus conciertos Tú lo ves Con todo el crew De bailarines Pero en realidad Está como solamente así Ah, no juegas O sea, si un día Intenta perrear Se queda ahí Claro Y ella la leva Hace así Y se queda así Y se queda así Chucha Por eso todo el rato dice La mano para arriba Para arriba La mano para arriba Nunca dice para abajo Porque si no Ahí se queda Ah, claro O fácil solamente Puede mover esta Porque yo me doy cuenta Que canta con esta Y mueve así Sí, de repente sí Está casi cuadrapléjico Claro De repente Casi Como No vamos a decir nada Como otro artista No vamos a decir nada Este, pero Por ejemplo Con 45 años Llamándote Ramón No puedes seguir Enorgudiciéndote De cantar Para brisa Lima para brisa Para brisa Canción de mierda Es una canción de mierda Es una canción de mierda ¿Tú crees que si esa canción La hace alguien X Que recién está emergiendo? No, no No, no La toneamos todos Todos sacamos el celular Sacamos al internet En ese momento Y como cojudos Estábamos ahí Este, todo el estadio Para brisa Lima para brisa Y felices Pero Es una canción de mierda ¿Tú crees que Bad Bunny va a ser mejor Que Day Yankee? O sea, el concierto Ah, ojo Creo que va a ser una mezcla Entre concierto Y recital En el sentido de que Nos ponemos ahora polémicos Si quieres Con esto de los públicos De mierda Que dicen Aguanta, aguanta, aguanta Pero a mí me han contado Que ayer ha sido un público De puta madre De puta madre Yo Porque es en español Exactamente Yo critiqué A la gente Que fue a Coldplay Porque se llenó y todo De que no coreaban Ni siquiera A ver No sabes inglés No pasa nada Puedes corear en Viva la Vida Oh Oh Claro Claro Normal No coreas Fix You Bueno En Fix You De última Ya ¿Qué importa? ¿No? Sin letra Pero Ya, no importa Le metes No te imaginas No sabes la letra No, no, no Ahí está Tengo un afta Tengo un afta No soy Ah, ya Tengo un afta Tengo un afta Bueno, el concierto ayer El público era un escándalo Entonces, siento que con los conciertos O de gringos O de rock El público No se cierro Porque quizá con rock peruano La gente se empila Pero es más como contemplativo Más como recital Más como Qué bacán Que te vino todo después de tiempo Y se queda así como Mira las luces La pelota Wow Mira qué blanco No, no más No más Deja de ver nomás Claro, está más tranquilo Ayer Desde que empezó Ya yo vi a chicas Que sacaban una teta De frente Uno nomás ¿Por qué no dos? No, porque las chicas Habían amputado una teta Sí Me contó la historia después Le dije ¿Qué pasó? Me dijo No No, un día mi flaco Me dijo ¡Huey! Te amo Te amo La otra ¿Qué pasó? No, un día mi flaco Me dijo Sí, adentro de las tetas ¿Cómo sabes que si te soplan el pene Se te fractura? Dicen que mueres Dicen que mueres Como que La otra puede estar así Dicen que te soplan el pene así Y entra una bolita de gas Como de aire Que va por tus venas Y llega a tu corazón Y en tu corazón Como se abre Y tu corazón La placa está así Y dice Oye, ¿te gustó? Y luego está De hecho a Stephen Hawking Le soplaron el pene Ah, pero muy fuerte Muy fuerte No No ¿Qué es ese? No Porque en verdad Oye, pero a ver Stephen Hawking Es el hombre más inteligente Del mundo, weón Sí Debo haberle dicho Oye, por favor, mira O de repente Porque ese más inteligente Sabía ese dato Y entonces le dijo a la flaca Oye, no vayas La flaca no tenía intenciones La flaca no quería Le dijo Por si acá no vayas A soplarme el pene Porque si no me da ¿Qué? ¿En serio? A ver Oye, no, 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 no Y la dejo ahí Puede ser Puede ser Te imaginas Pero hoy en día De repente ya como que normal O sea, porque yo sé Incluso este, Stephen Es este O sea, sí Tiene actividad sexual Sí Según la película, sí Bueno, él es No, no Estoy inventando No tengo ni idea Pero me imagino Que uno de los precursores De que hiciste un Alexa De todas maneras, weón Claro, weón O sea, a él le habla A su Alexa hace años Fácil su esposa O sus hijos Este, cuando llegan a la Jato No dicen Alexa Prendeme la luz Prendeme la luz Steven Prendeme la luz Claro La luz está apagada Claro No puedo encenderla Hijo de tu puta madre Claro Cuéntame un chiste Deberías poder programar a Alexa Para que te responda De maneras más bacanes Por ejemplo A veces cuando mi Alexa Como regetonero Sería bacán Ey, bro J-Babby Let go Uy, me hiciste acordar con eso Antes de decirlo de Alexa Este Es bacán ver a Daddy Yankee Decir todas las cosas Que le escuchas decir Al final de sus canciones Ah, te emociones O sea, dice ¡Fuego! Y es como Esa voz la dice Claro La dice Y la dice y tú dices Sí, es Daddy Yankee Es Daddy Yankee Sí, es confirmado Y lo que me pareció excelente Fue que tú me dijiste Que, por ejemplo Las voces particulares Son las que más pegan Y las que más recordación tienen Por ejemplo, Bad Bunny Claro, claro Tú sabes que es Bad Bunny Claro, por favor O tú No, no ¡No! ¡No! ¡Humor negro! No, no Tengo un contrato Que no puedo cagar Durante cinco años Depende de ustedes Si ven este video Y van a nuestro show Que justamente Abajo está el link Para que compren en Tras Pues Mateo podrá hacer Todos sus chistes negros Y yo también En shows los puedo hacer Porque estamos en un ambiente controlado Donde la gente sabe Que estamos en código humor En Animus Jocandi Como marca y delimita la ley Mierda Animus Jocandi Así es Es uno de los argumentos legales Para salvaguardar La libertad de expresión humorística En el mundo ¿Tú qué opinas del robot De Elon Musk? No 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 Quise meter un tema Random El robot de Elon Musk ¿Qué ha hecho el robot de Elon Musk? Este No he visto nada ¿Cómo que no? No he visto No he visto Elon Musk creó un robot Creó un robot Que básicamente Te sirve en tus tareas diarias O sea Es un robot Ok Que tú lo compras Lo llevas a tu jato Y le dices Es un robot Que como le diría El chico de la canción Le diría Rosita Rosita Claro Robot Rosita Robot Rosita Hace las tareas de jato Por ti weón No No lo hemos dicho Lo dice el chico Del video De Mi viejo me paga la agua Yo tengo mucho trauma Porque nunca he podido Llamar a alguien Con ese término Te lo juro por Dios weón Rosita Una de las palabras No me hagan pinches a Rosita No weón Decir el término Empleada Sí No es feo Me parece como que Me da el pincho Es feo Pero si fuese el jefe Y tuvieras empleados Claro Y una chica es chica Es tu empleada Tienes que decirle empleada Claro No puedes decirle empleada Bueno empleade Podrías decirle Empleade Sí Claro Pero podría ser Llegarle al pincho El lenguaje inclusivo También weón Y podría decirte Dime empleada Soy tu puta empleada Ay mi puta también Sí No 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 Claro Escúchame El robot Elon Musk Que a veces se confunden Hay familias que confunden Eso de empleada y puta Yo no Yo no Pero conozco historias De familias que confunden Y le piden tareas Que no son necesariamente Del hogar No Son del hogar ajeno Sí Sí bien feo Pero eso está mal Está muy mal Por favor Dame la comida Limpia mi suelo No no Eso no está bien No estoy diciendo Que estos casos ocurren Que lo digamos O que no lo digamos No hace que deje de ocurrir Y está mal Exacto No va a haber alguien En su casa que dice Ah Ah Exacto No va a haber No Pero bueno De repente con este robot Sí ¿No? Porque es un robot Que no tiene sentimientos Sí pero Pero tú quisieras hacerlo Alguna vez con un robot ¿Y o no? Puta pero o sea Es como hacerlo con tu mano ¿No? Claro El metal ahí Los circuitos Imagínate que está oxidada Un día esa mano Que no la aceitaron bien No O te la arranca Claro No No O te la sopla También te la puede soplar O te mete elio por ahí También podría ser Claro Ahora sí es bueno Que si el robot está bien aceitado Está como bien lubricado Claro Entonces esa mano robótica Poco fría Poco dura Pero bien aceitada Corre bien Va a costar creo que 200 mil dólares el robot Ah sí Y es de por vida Y es un robot Pero bueno Es exactamente Lo que pasó en la película Yo robot No la vi Ya No vi casi ninguna película En mi vida Porque tú no ves películas Porque no veo películas Pero Este ¿Qué pasó? Ya La cosa es que estos robots Agarran y toman conciencia Y conquistan el mundo La invasión de los robots La invasión de los robots Pero está claro que va a pasar ¿No? O sea algún día ¿No? Yo le pongo 2033 2033 Ya Ahorita Eso es en 10 años Sí, sí 11 Por ahí Claro Pero escúchame O sea ¿En verdad vos crees eso? Pero seguro O sea si tienes a tu robot Y le pones un nombre Ramón A la mierda Y llegas de tu jato De trabajar Como que Ramón ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Ya? Y ves a Ramón con un cuchillo Tú Uy Comenzó Uy Ya Comenzó esta huevada Y el robot Rakata Rakata Sí Ponía un parabrisas Claro Claro Pero sí podría Porque de hecho el robot Ramón Sí podría estar limpiando el parabrisas Claro Solo que lo hace mientras se vacila ¿No? ¿Cómo se le habrá ocurrido a esa huevada de Yankee? No Porque es el movimiento este ¿No? Podría haber sido otra cosa Podría haber sido Pide un taxi Pide un taxi Claro Claro No pasa nada O pasa la voz a un amigo Claro O pasa la voz a un amigo O pasa la voz a un amigo O pasa un gigante Pajea un gigante Pajea un gigante Joló Joló Pajea un gigante Pajea un gigante También podría ser Claro O se pone ahí asodorante También Es asodorante Es asodorante Es asodorante Claro O está limpiando una repisa arriba También Claro Tantas cosas Excelente De hecho los paralisas suelen acompañarte en las canciones tristes cuando estás en tu carro ¿Con qué canción te deprimes? Alguna vez escuché una gran frase Que decía que cuando uno está feliz escucha la melodía Y cuando uno está triste escucha la letra de las canciones Uy Qué buena frase Porque por ejemplo ¿Te acuerdas la canción que es fijos toneado? Ah ya no me duele más Claro Claro La gente está así O la bachata La bachata La de Turizo Por ejemplo Es triste Es tristaza Tristaza Claro Pero Ando manejando por las calles que me besaste Ahora escuchen la letra Imagínate que te terminaron hace poco Ok Ibas a la discoteca Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que algún día me dedicaste Huevón Te diría que volvieras No Pero eso no se dice O no se pide Le pido a mi corazón O al corazón Le pido a Dios que me cuide A Dios que me cuide O sea el tipo ya ni siquiera puede pedirle ni a su mamá Ni a su mejor amigo Ni a él mismo se cuida Nada Ya está yendo apuntando a Dios A la mierda Claro Que no existe Dios está ahí como Bro Tengo un pincho Un pincho de peticiones ¿Tú crees que yo? Ucrania me ha llenado el inbox Claro Tengo puta África y Ucrania jodiendome ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo? Porque te dejo tu tóxica Que yo te dije No entres ahí huevón Yo te dije Y tú dale necio huevón Dale huevón Claro huevón Le dijiste tu pinga Lázaro Levántate y anda Y tú fuiste huevón ¿Tú crees que Dios tiene un inbox? De todas maneras Tiene un Instagram No sé si un Instagram Porque ya no está de moda Un be real tiene Dios Un be real Claro Claro Como con los ángeles así Claro Ahora Dios ya debe saber Cuáles son las excusas de mierda Por ejemplo ¿Cuántas veces tú has dicho? Diosito Diosito Hazme pasar este parcial Te juro que la próxima vez Estudio Claro Te juro que la próxima vez Y Diosito Yo he salvado a familiares Haciendo eso ¿Ah sí? Sí, yo he dicho Por favor que me ha vuelado Seguro Ya, Dios ya fijo sabe Que ese O sea Dios escucha ese audio ¿No? Dios está así como Ah, está la vera Como la Doctor Fit Diosito, Diosito Salve a mi familia Y ya rezo todos los domingos Ay, puta madre Qué mentira Este huevón Amor Amor Magdalena Ven Escúchame Me está diciendo este huevón Que dice que va a rezar Finta Ya fue Amor Dile que no Que no jodas Todo el tipo te pide huevadas De verdad Claro huevón Vieja Escúchame ¿Qué hago? ¿Qué hago mamá? ¿Qué hago? Ay, Jesús ¿Por qué te metes sin ese problema? Mamá, tú sabes cómo soy Después la cago y me crucifican No sabes decir que no Ay, qué pisado Y viene una paloma Ah, llegó tu viejo Escúchame Pero este Yo creo que Que si le pides fuerte ¿A Jesús? No ¿A Magdalena? ¿Le pides fuerte? Pero yo creo que O sea, como que Yo sí prometí a huevadas A Dios Pero nadie las cumple Dios tiene que saber Que esas huevadas O sea, tiene que Tiene que saber Cuál petición es spam Claro Él tiene que saber Ya, estas son huevadas Ya, estas no van a cumplir Como la autora Fit, pues huevón ¿Has visto ese problema? Ese escándalo peruano ¿Qué es la doctora Fit? La doctora Fit es una doctora Que hace botox Fit, como Sí, sí, sí Fit, Fit Ok Que hace botox así Ya Y sus pacientes le dicen Oh, escúchame Hace botox O sea No lo inyecta No, no, ella hace Hace el botox Así Como las chicas Como las chicas Como las chicas superpoderosas Colores Sabores Sabores Falta Falta Aceite de coco Y vas Inyecta este Huevadas Como que después Sus pacientes le dicen Doctora Me duele acá ¿Qué será? Y la autora le dice Mamacita, escúchame Ya te operé Ya, ya, chao Voy a bloquearte Ya, tú sí que haz Lo que tú quieras ¿Qué? Yo he escuchado esos audios Son pendejasos ¿Qué? Sí Esto es real Como que Ah, ya Ya, escúchame Ya estás, ya Estás bien Ponte una cremita Ya estás, no jodas Queja de perra Queja de perra Hermano, escúchame Vamos a la primera confesión A ver Tala ¿Qué cosa? Estoy enamorada Hasta los huesos De un hombre de 48 De Don Ramón Don Ramón Don Ramón Don Yankee Pero mi mamá Lo detesta Tengo 30 Ay, por favor Fresh 18 años Por favor 18 años es fresh Es fresh Sobre todo si tienes 30 y 48 O cuando tienes 18 y 0 0 Pero he dicho 0 No se puede ofender Porque no ha nacido No existe Esa relación es ficticia Claro, o sea Chúperla Está cachondo Pero, o sea No ¿Por qué? Bueno, que podrías Y no tienes nada de malo No, no Si ella quiere hacer Un trío es su tema No, no Ese es su tema Claro Es como iniciación en tríos Claro No te animas a meterle Para Damis Para Damis Claro No te animas a uno real Pero es como que Ay, estuvimos de atresa No podría tirarme A mi flaca embarazada ¿Qué? ¿Qué? Oye, weón Si no Tú estás casado ya Tú estás casado Pretendes tener una familia Sí, claro Ese pretender Que además involucra sacrificios Como un pinche plata Para el chivolo Cumplir todos los engredimientos Porque vas a ser un detallista Con tu esposa Claro Ah, me provocó chaufa Una cinco de la mañana Chaufa de mango ¿Qué chucha hablas? Claro Sí, anda a Tahití Consígueme chaufa de mango A Haití Sí, al país Ok, al país Que no existe Tahití el país No, me acabo de dar cuenta Que no Es Haití Haití, claro Este, bueno Cualquiera de estas cosas Además involucra que tú Básicamente estás acordando No cachar con tu esposa Embalazada Con la barriga Con la barriga ahí No, weón Solo te queda cachar con prostitutas Y no creo que tú vayas a hacer eso No, no, no Pero con la barriga ahí, weón O sea, como que Y que tú Cuando tu flaca cachas Y la barriga ahí Amor, no toques No, no Me estás cachando Ah, me encanta Amor, me encanta Venga No, weón No, pero normal Tu flaca no tiene la panza Cada vez del mes Uno No, pero apenas sepa Que ahí algo se está incubando No la hago Escúchame Le dices así Te acercas y le dices Petito, petito Petito, petito Escúchame Escúchame, escúchame Vamos a hacer El tabadá Ya El tabadá El tabadá Ahorita vas a dar muchas vueltas Pero vas a pasarlo de puta madre Te estoy preparando Para cuando te emborraches Cuando seas más grande Le hablas así a tu bebé Y luego Pa, 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 pa Y tu chico lo va a estar Es que te imaginas a tu hijo así Pero ¿Qué es esta mierda? Como que Pero le están preparando para sus borracheras Van a ser mareados El otro lo va a agarrar como que Ya, nación El bebé Huevo que fue Huevo que fue Seguramente Pero si vas a cachar Ahora, la diferencia De 30 a 48 Me parece que es aceptable Sobre todo si tiene Como te digo 30 a 48 No solo es aceptable Amiga, eres una mujer madura Independiente Y tu flaco Aún más Madurazo Además, si tu flaco Que tiene O bueno, el chico que te gusta Que tiene 48 Le va bien en el trabajo Escúchame La edad más fulminante De los infartos Es entre los 40 Y los 55 años Uy, claro Aprovecha Mándale a las pichangas Anda con él Al gusanito A un aguado Donde tú sepas que Pum Y cualquier cosa Tú te haces Si lo ves así Tú te haces la loca Tú no miras Ay, que alguien me ayude Y te quedas con todo ¿Quién me ayudará? Claro Y ya está Claro Aprovecha, amiga Dice que estás enamorada Hasta los huesos Yo me enamoraba Hasta que choca el hueso 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 me enamoraba Hueso te paró Claro A la mierda Sí, pero el hueso no siente El hueso no se enamora No, el hueso no se enamora Exacto El chico que me gusta Quiere que vayamos Al telo a dormir A dormir A dormir Nada más Mira, yo conozco un amigo Y lo he contado Creo que por acá O en otro lugar Que no decía Vamos a dormir O sea, estaba ahí Puta, en una juerga Y después de eso No, no Ni a conversar Decía Oye, me han dado ganas de mear Vamos a un telo La otra que decía Seguro que quieren Acá hay un grifo No, no, un telo Me parece una gran frase Porque Por joda Es un chiste O sea, es tan absurdo Que yo estoy seguro Que la flaca se ríe Porque es un chiste A la joda Pero igual está siendo Bien directo Claro Entre risa puede decir Ya sé las intenciones De este pendejo Me ha dado risa Puedo hacerme lo loco Y decir no Porque me ha dado risa O puedo decir Sí, va O te imaginas que vayan Y el pata mea Y después Oye, gracias ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? ¿Qué pasó? Ah, sí, me olvidé Me olvidé, perdón Sacúdemela, por favor Ya, gracias Y la chica así ¿Y haces todo? Espérate, ¿la puedo? No, no, no Solo sacúdemela Nada más ¿Le pedí higiénico? Claro Tápale el ojito, por favor Un ratito Ya, ya está Ahora sí Ahora, las flacas Quieren que seas directo Por eso te digo Me parece que Quiero me dar vamos un telo Me parece una gran frase O sea, no te A ver, si solamente le dices Pero quita vamos un telo Quedas pervertido Ahora, weón Lo que me ha pasado a mí Cada vez que voy un telo Siempre la persona Con la que estoy Atrás Atrás, encubierta Como si fuera, weón Ay, ay O sea, nunca he tenido Yo he entendido otra cosa A que me acasen a mí Claro Siempre que voy La persona Atrás No, weón Que la persona Siempre se pone atrás, weón Encubierta Puta, parece que Estuviera haciendo Puta No sé qué, weón Nunca he tenido Una flaca O una saliente Que me diga ¡Woo! Me vas a cachar O que ella pida El control remoto Sí, sí, sí Es cierto que los hombres La tenemos más fácil Como el chulo que baila Como el chulo el meme de Ando a manejarme ¿Qué meme, weón? ¿No has visto el video? No, no La canción de Manuel Chorizo Eso es Claro, sí sé La bachata Ya Hay un niño de 7 años Que le dice una flaca Para bailar Y la niña Le tira rospes La niña hace así Se va de largo Y el chulo de frente Que se tira la mano así Y ve que la flaca se va De frente la mano cae Y se hace loco Y baila solo 7 años, weón Un galán Galán, weón Un galán Amiga, bailas, no No, no, no Bailas, no Bailas, no Yo tampoco No me gusta Chupala Mira Solo preguntaba Pero, este ¿Qué decías antes de esto? O sea, que las mujeres Cuando van a un telo Se ponen nerviosas O se tapan así Hay que decir Los hombres tenemos En esta sociedad machista Tenemos menos prejuicio De decir Quiero cachar O dame a la habitación ¿No? Entonces Sí me ha pasado Ahora, lo que me ha pasado Que es feo Es Que digo Yo de frente pido, ¿no? Dame una 6 horas Ok ¿De qué rango de precio? Tal Y entonces Sí, dame la de 6 horas La de tal Tal piso Ya, no sé qué Claro, como en el Mateo No, no No te da mi DNI todavía Yo sé Pero veo tus videos No, no Sí Te ha pasado Y te has encontrado con alguien Como que Un seguidor Sí, sí, sí O sea, ella es la seguidora Claramente Ella es la seguidora Sí, sí, claro Sí De ahí yo abrí la puerta Y estaba así Ah Claro Quería saber Si eras como en los videos No, no Pero me refiero Mándale saludos a Cholomena Mándale saludos a Cholomena Le han dicho Mire, imagínate Dios mío Pero o sea Nunca te has encontrado a alguien en el ascensor Como que te dice Una parejita No, no, no No, no Así no La recepcionista Que me dio palta Este Pero bueno Pasan esas cosas Yo con Bereche Agarré Escúchame No, esto es serio Bereche y yo grabamos una Una secuencia en mi canal de YouTube Que era como que Comparándote los caros con baratos Ah, ya, ok Y yo vio con Bereche a grabar Y la gente O sea, el Cholomena de la putería Exacto Ok Fui con Bereche Y en la recepción agarra Me dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nos voy a decir los dos Y normal, ¿ah? Y ve Bereche con el tripo Yo con la cámara ¿Qué tal? Quiero un cuarto para dos Y Bereche Agarra Y como que actúa raro Porque no quería que piense Que somos pareja ¿Por qué no? O sea, como que Al contrario Yo le decía Señor, me da por favor Tres horas nada más Porque acá se viene rapidito Y Bereche No, weón, cállate Y yo Señor, maestro Vamos a cachar Claro, claro Y él así, weón Así, weón Como el chivón Como el chivón Ando maneja Señor ¿Qué haces a su camarógrafo? No, déjalo, déjalo Está bailando, está bailando Escúchame, al contrario Hoy en esta sociedad Cada vez más tolerante Claro Sigue siendo machista Pero tolerante Con concha, con pana Por supuesto, weón Directo Sí, maestro Porque si no te voy a decir No te voy a dar derechos Para que filmes mi propiedad No, no, no Es para mi OnlyFans Claro Y normal Yo me grabo Yo estoy en la industria nomás Ah, ya, ok ¿Qué industria? Es la de Perú La de la Pantera del Callao La de Chupetín Trujillo Y toda esa gente Claro ¿Cómo se llama Perú? Este, Milky ¿Es Milky? No, no La de la Pantera del Callao Chupetín Trujillo La porno es Milky Milky Perú ¿Milky Perú se llama? Claro Inca, Inca Inca Esa es otra Como sabe, derecha De menos putero No, putero No, él los filma Él los filma Ah, ya Él los filma ¿Qué cosas están o no permitidas Con los cheros? Para la gente que nos ve México, Colombia Y a otros países Nadie, ¿no? Cheros es cacheros Y cualquier cosa es Gente con la que tienes Relaciones sexuales Y nada más Y nada más No hay vínculo No, ¿qué está permitido Con un chero? Está permitido Hablar por WhatsApp Pero no mandar stickers No mandar stickers Solo stickers sexuales Ni memes Memes no Memes no Porque meme hace reír Y hace reír Y involucra a Gileo Y también Ah, claro Y no puedes poner Ja, ja, ja Con mayúscula No, no, no Vale reaccionar a Instagram A las historias Con fueguitos Pero nada más Nada de ojos con corazones No, no, no Nada, cero No, no se puede Vale también Este Probar todas las poses nuevas ¿No? Con tu chero puedes Y tu chera también Claro, todo lo que ves En tu nojo Por cierto, chero es de cachero Y chero es de chochera Por si acaso Ah, ¿verdad? Sí, claro Otra vez aprendí eso El ilustre Mateo Me enseñó ese término Chero es de chochera No me voy a pensar La pasada Mi flaca le dice a una amiga Oh, chera Y la hueona ¿Qué fue? La hueona ¿Qué pasa? ¿Qué? Claro Chochera Ah Pero chero si es de cachero Claro, nadie dice chochero No, a la pechero Podría ser de puchero Claro Pero solamente funcionaría con gente muy triste ¿No? O chero Claro Pero si no No, pues ¿Qué más no está permitido? ¿No está permitido o sí está permitido? No puedes decirle amor en Whatsapp ¿Pero está permitido o no está permitido? ¿Qué no está permitido? Ah, no, aguanta, aguanta, aguanta Creo que dice que está Por eso te dije que está permitido hablar por Whatsapp Yo confía a lo negativo ¿Qué no? ¿Qué cosa está? ¿Qué cosas están o no? ¿Está permitido? Mira, la pasada escuché A una chica que decía Que primera cita no se pasa No se pasa O sea, se escupe nada más Ajá Puedes poner cara Puedes poner boquita Pero no se pasa Ni hacer sonidos Como estuvo rico O sea No puedes hacer Con tu Con tu Mira Acá está la cuenta, gente Bien pagado Vamos a comprar Vamos a comprar Sí, claro Leche de tide Contra leche de pantera Claro O sea, no puede ser sonido Como que algo más polite Sí, pero ahí estamos hablando Ah, no Iba a decir de chicas Pero no, puede ser de los dos Claro, por supuesto Este, con tu chero Está permitido Ok, estamos hablando De chicos De chicos Porque con tu chero Te está diciendo Con tu chero, claro Se la puedes chupar Pero no te la pasas No te la pasas No puedes conocer a su familia No No, nada Esas son cosas que están prohibidas No que están permitidas Prohibidas Está permitido Está permitido Pagar la cuenta Del telo Claro Miti, miti O pagar ¿Sabes qué es más bacán? También invitar Sí, sí Como que no, no Yo pago Le digo algo más bacán A los hombres A veces confunden con machismo Que me parece una ridiculez Pero la galantería Que el hombre invita ¿Saben qué hagan chicas? Es macán Inviten la extensión ¿La extensión? Claro O sea, tú sacas 6 horas ¿De pene? Porque está muy cortita esta huevada Te pago la extensión Claro No, no, no Cachas Bueno, sacas 6 horas 5 minutos para cachar Y el resto para ver Rápidos y fírosos 1, 2, 3 Claro, claro O para bailar O para bailar Un rato Y luego Tú, amiga Mientras él duerme Llamas a la recepción ¿Me puede agregar 3 horas más? Y tú pagas Y entonces cuando se despierta Llamas No Ya pagué yo Bien bacán Claro, 3 horas más Si es que no te espera Tu esposo en tu casa Con una hija ¿Alguna vez has jugado A Yu-Gi-Oh? Me sacas un mazo ¿Y la boda qué? ¡Yongo! Empecé increíble, hermano Claro Uy Me encantaría algún día Gritar eso Cuando estés así a punto de ¡Yongo! Claro Claro ¿Y la boda qué? Es que tenés mis ojos azules A ver, vamos con otra más ¡Bratala! Inició una relación Con un pata Así empieza Brratala Brratala Es que Anuel manda Anuel Le cago Parante, micrófono Tala Inició una relación Con un pata Ya Conoció a su hermano Y su hermano me gusta más Con sus mare ¿Qué hago? O sea ¿Qué vas a hacer? En la historia de mi vida O sea Todas mis flacas Me han dicho Que a mi hermano No les gusta más Ah, ya Yo comenzaba a alucinar Dije Hermanos No, no, no No mis flacas Mis flacas Me han dicho mis flacas Porque yo les terminé gustando más O sea Me estás diciendo Que tú estás con alguien Y para ti Era todo un tema Llevarlo a un amor Su familiar Sí, claro Sí, sí Y que saluden a Tomás Hola, hola No, a Lucas, perdón A Lucas Hola Y te vea En verdad, huevón Contexto Somos tres hermanos Yo soy el mayor Y yo soy el feo El del medio es intermedio Y el tercero es muy guapo Muy guapo Hubo una evolución natural De las cosas Acá fotos Mateo Tomás Y Lucas El retrato familiar De hecho De los tres hermanos Yo estoy así El segundo está así Y Lucas está así Ah, en verdad Es una evolución directa Directa Entonces Eso no es Me encantaría que sea chiste Pero es anécdota Yo En la pre-pre Buscando compañeras De Con el estampituco Que tuve Pre-pre-prom 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 Obvio Pre-pre-prom Pre-pre-prom A la mierda Obvio En terno A la mierda Me puse el terno Me caí así Era delgadito Y todo flaco Con el terno Hasta las huevas Pero en fin Buscando parejas Para la pre-pre-prom Invitaba amigas a mi casa Este Y clásica Oye Bedeche Dile a tu prima Que venga con sus amigas Claro Yo pongo a mis amigos Y nos juntamos todos Ya, ya Entonces venían las chicas Como para conocer Candidatas Claro, obvio Mis pre-pre-prom Mateo 2015 O sea, 13 años Claro Aproximadamente 13 años Y terminaban invitando A mi hermano A tu hermano O sea, ¿tú fuiste solo A la pre-pre-prom? No, no, no Invité por Messenger A una chica A esta chica la invité Por Messenger Era una amiga de la playa Me dijo Sí, sí, feliz voy Este Llegó, ¿no? Toda la concha del mundo Este Porque era fresca Y porque tenía la playa Ah, ya Y porque tenía concha también Toda la concha del mundo ¡Hola! Llegó, llegó ella Bailamos dos, tres canciones Y al rato Vio a un chico más guapo En la fiesta Y se fue a bailar Me estás jodiendo Y te dice Oye Sí Sí, sí, sí Y empezó a chapar Con el chico ¡No! Y no, dejó de chapar Con el chico Y yo hacía Y evidentemente el chico Que empezó a chapar Con mi pareja Dejó a su pareja Free Y tú fuiste Le dijiste Oye Yo dije Vamos a bailar Pero ella dijo Un ratito joven Y sacó a alguien más Y entonces empezó a hacer Una especie de bucle En donde cada persona suelta Buscaba a alguien más Y la última Que ya tocaba conmigo Le dijo al de seguridad ¿Y con quién bailaste? ¿Con la Miss? ¿Con la profesora? Me quedé sentado Sentado en la pre-pre-prom Y rondaba O sea, me iba con mi vaso así De Coca-Cola Claro Dando vueltas así por los grupos Amigos No jodas, weón Me encantaría Le he agregado matices Pero esto es verdad Es verdad No, weón Sí, fue terrible En tu prom ya normal, ¿no? No, mi prom sí Sí, ya mi prom Es que para mi prom Yo había empezado a hacer stand-up Ah, ya Entonces, como ya había empezado A hacer stand-up Fui con Norca Claro, fui con Norca Obvio Obvio Claro, fui con Norca No, ya había entendido La ley de Búrlate de ti mismo Y eso A las chicas les gusta Antes de que se burlen Ah, tú ya fuiste Bailo solo, pego Bailo solo Claro, claro Ya yo era medio payaso Entonces ya iba ahí Ya tenía mucha personalidad Y ya Amiga Claro, no A mi prom Yo fui de payaso literal Fui la ola loca, ¿no? Llegué así A ver algo ahí con la gente Ah, bien Como el matrimonio también Claro, como tu matrimonio Por lo tanto, una experiencia Ah, tienes experiencia O sea que tu matrimonio Han pedido y eras loca Sí, sí, sí Y has aceptado, imagino He aceptado una En verdad Sí, pero también es una amiga Ah, ya, ya No la estoy cobrando Pero igual con Barney Vas con Barney No, 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 no Acaba de ser zancos Puta, te vas a sacar la mierda Wibón Sí, pero es que piden cosas diferentes De los clientes Claro Se ponen locos Se ponen locos Me besé con mi crush De toda la vida Ya Y ahora es mi flaco Con tu crush Batikut Tiene un gran, una gran merejena Una gran merejena Esto fue una confesión Bastante bonita Ok, no me interesa tu vida No No me interesa, ¿no? Vamos a pasar tu confesión Porque la verdad es que es muy aburrida Muy aburrida, gracias La esposa de mi cuñado me odia Pero mi suegra me ama Espera, espera Y eso le hierve la sangre Espera, espera, espera ¿Cómo? La esposa de mi cuñado me odia Pero mi suegra me ama Y eso le sirve Hay dos hermanos Tienen sus dos Pero la esposa de su cuñado No es su hermana No, la esposa La esposa de mi cuñado ¿Qué es el cuñado? ¿El cuñado es el esposo de tu hermana? Claro No, sí, sí El cuñado es el esposo de tu hermana o hermano Claro Mi cuñado es el esposo de mi hermana o hermano Claro Entonces La esposa de mi cuñado Me odia Es su hermana Claro Puta, ya me fue O ya me fue Mejor otra confesión Y ya no pasa nada Me quedé Acá todo Este es ingeniero Este es ingeniero Él debería de saber más No, no, no Pero ya, ya, ya El cuñado es el hermano de tu pareja La esposa de mi cuñado me odia Ya, el hermano de tu pareja Ok, ok La esposa Yo me imagino que, claro Es el hermano de tu pareja Y tiene una flaca Ahora tiene una esposa Siguiente con gestión La esposa es que su suegra la ama Y la otra, este Mejor vamos con la otra y otra Me besé con mi creche toda la vida Y ahora me ama Está mal Ok Bueno, pero a ver ¿Qué pasos tú tienes que seguir Para que tu suegra se enamore de ti? O sea, para que le caiga Claro, claro Su suegra la ama Primero, su comida siempre es rica Claro No importa que sea pan con caca Siempre es rica Suerita es la caga más rica que he comido en mi vida Uf, suavecita, verde De verdad, qué bien Verde Ha tomado chicha, ha tomado chicha Esos pellitos de choclo que le ha dejado a la cajita Que han caído Uf, maravillosos Y la alergita Espectacular Me he manchado los dedos y no sé cómo me lo chupo Qué rico, sí Es más, si no tienes una taza para hacer tu Girls One Cup en este momento Me provoca, ¿no? Claro, señora, le quiero la melano Claro O el té ese que me va a ganar Sin posterizar Sin posterizar Número uno Eso Ok Ah, ya Número dos ¿Te imaginas que alguien en verdad nos haga caso y diga ¿Será verdad? ¡Tegra! ¿Le puedo la melano o no? ¿Te imaginas que realmente alguien haga eso, weón? Es increíble Número dos Yo creo que es bien importante Este es medio caleta Seguir o respetar las tradiciones familiares Ah, ya Por ejemplo, mi familia tiene la... Mi familia materna Tiene la rara costumbre De explotar carros Esa es la paterna La materna tiene la rara costumbre De que en la... De juradas escondidas No, la paterna es esa, imbécil ¿Te imaginas que en verdad Tienes esa costumbre como que Adivinen quién está en mi casa, weón Y tengas que adivinar antes de entrar Ay, la materna tiene la rara costumbre De que en Navidad no se abren los regalos O sea, no se entrega De 24 en la noche O sea, nosotros comemos a las 12 de la noche Costumbre de mierda, weón De mierda, de mierda Comemos a las 12 No, de 24, 25, noche buena A las 12 se sirve la comida Ok, comes y después de eso se entregan los regalos Pero no se abren Ok ¿Qué? Se entregan Y todas las familias se van a sus casas Con sus regalos empaquetados Y las mamás y papás De cada uno de los niños En la noche cuando ya se jateó Vienen como Papá Noel Dejan más regalos acumulados Y a la mañana siguiente Se abren todos los regalos juntos Ah, como gringos Es como gringos Ya, ok Claro Bueno, mi familia es pudiente Pues hermano, ¿qué te puedo decir? Pero, weón ¿Qué tradición de mierda? Tradición de mierda Tradición de mierda Alguien vio a mi padre Angelito Y dijo, ¿a qué hacer esta huevada? Claro Y segunda tradición Dejar a un nieto en la casa Solo por la huevada Ah, claro A ver si se pierde Y así empezó Maritza Oye, ¿dónde está Lucas? Maritza Bueno, este Entonces, por ejemplo Cada persona que ha llegado a la familia Este Y ha escuchado esa tradición de Navidad Opina lo mismo ¡Qué tradición de mierda! Pero Si tú la respetas Y te sumas con buena cara La suegra Que es su tradición familiar Dice Te vas a amar Me gusta este chico No me cuestiona Y además mira cómo Qué familiar es Claro, claro Qué lindo Qué lindo Eso Gran tip para que te ame la suegra Bueno No se me ocurra ahorita uno más para la suegra Pero les hemos dado dos buenos tips Lamerle el ano Y respetar las tradiciones Sí, exactamente Y también Ser cañoso Respetuoso También, también Claro Le lames el ano con respeto Otra cosa para que tu suegra te ame No le cuentes cada vez que te cachas a su hija ¿Cómo que no le cuentes? No le cuentes A mí me pone nervioso cuando ya En la mesa Porque a mí me pasa eso Ya se habla de buscar Buscar al bebé ¿No? Como que Ah, ya Y están hablando A mí también me pone nervioso Cuando hablando de buscar Y ya están hablando Ya están Marita ¿Otra vez? ¿Otra vez tú? Ya te hemos dicho Cálmate, por favor Tengo que dejar de hacer chistes de Marita En todos los podcast a los que voy No, no, ¿por qué, weón? Porque sí, weón Porque le están buscando Algún día Algún día ya va a escuchar Va a escuchar esto De repente ya escucha Un día va a escuchar Y de pronto Ya no va a haber más función Va a haber defunción No Por favor Contrólense Bueno, escúchame Escúchame ¿Qué? Este, te decía ¿Qué te decía? Algo te decía, weón Antes de que me digas Lo que me ibas a decir Que me decías Abajo hay un link Abajo hay un link Para que compren entradas Para Bromates Que es nuestro show Que tenemos a Dublite Dos funciones Ya estamos al 40% De sala vendida Y queremos que estés ahí Porque pretendemos Bueno, son Sí o sí Las últimas funciones del año Pero es una función Que le estamos metiendo Aún más amor Estamos haciendo Que crezca el show Es un gran teatro De puta madre Y queremos que todos Estén ahí Hasta ahorita Depende No sé cuándo Estén viendo este video Pero está con 15% De descuento ¿Ok? Yo creo que sí va a llegar Para eso Porque esto se estrena En una semana Y el show es el 19 No, es el 18 De noviembre En el Teatro Nos Si fuiste a uno de los shows Deja aquí en los comentarios Tu opinión sobre el show Si es una mala opinión La vamos a ahorrar Exactamente Porque básicamente Este es mi canal Y hacemos lo que yo quiera Hacemos lo que queremos Y también tenemos otra noticia Así es Voy a ser papá ¿Qué es lo que voy a decir, weón? ¿Qué es lo que voy a decir, weón? Me lo voy a cachar La mantera de un embarazado No, voy a ser lo que va con Mariana ¡No! Me lo tenían escondido, weón Por fin, carajo Un Garrido de Eca González Prada Lo que merece este país Sería un gran apellido Va a ser alcalde De todas maneras Sería un gran apellido Y se va a llamar José María Así José María José María Garrido de Eca González Prada A la mierda, weón A la hora de responder los exámenes No, hombre La concha de tu madre Claro, weón Yo pondría ya iniciales, weón Yo pondría iniciales nomás, weón A la mierda, weón Claro, JM MGLGP Tenemos también abajo un link Con nuestro canal de YouTube Que cada vez se pone mejor, ¿no? Sí No hay nada Dos videos hay, dos videos hay Pero se va a poner espectacular, weón Se va a poner bacán Porque queremos empezar a hacer más cosas juntos Que no sea solamente videítos de Instagram Y tener sexo Y el amor Yo voy a decir, oh, estamos conectados, weón Estamos conectados Poquete, poquete, poquete Poquete, 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 poquete Mi mamá no va a ser gorda toda la vida Increíble, weón Yo he visto Yo he visto camaroncitos así de cóctel Más flacos que ese dedo No, sí, sí Tengo un problema Mi mamá también la tiene gorda ¿Tu mamá la tiene gorda? Los dedos La última confesión Los instructores del gym Solo atienden a las flacas ¿Dónde quedamos los flacos? No es verdad Estás buscando al instructor incorrecto Exactamente A mí me ha enseñado O sea, en su época Cuando yo iba al gimnasio Hace mucho tiempo Me ha enseñado bien Total Me ha agarrado bien Obvio El instructor Hay instructores que le meten a todos Y se meten de todo También Y se meten de todo Pichicata, pinga, todo No, no El coach Harry Me ha enseñado también Sí, es cierto Buena instructora Es cierto Que los instructores solteros Prefieren tener más alumnas ¿No? Porque creen que con su Con su conocimiento Del físico De la anatomía corporal humana Pues podrían impresionar Un poco a la chica Y por ahí Conseguir un gireito Por ahí Claro, claro Es cierto que también Hay instructores Que son unos pen davis No Y que se van con las milf Les gustan las milf Las mamás esas que hay ¿Cómo hago este ejercicio? La milf que tampoco se llama la cojuda No La milf Por algo es milf Si ya es mamá Si ya es señora Ya fue pendeja ya Claro Ya fue pendeja Este micrófono como si la juegas Claro Claro Sí, sí, claro Completo Así Todo Sí, claro Si hay gente Que ha ido a dos clases De De ¿Cómo se dice? ¿Ejercicios? Ejercicios Por Zoom Claro Tú puedes decir al instructor Encéneme de ahí Claro De ahí De lejitos Claro ¿No? Ahora Igual esa no es la pregunta Lo que están diciendo es ¿Por qué no me hacen caso a mí? Exacto Claro Exacto Número uno Amigo que está yendo al gimnasio Ponte tetas ¡Qué comentario! ¡Fuera tan funeable! Yo iba a decir No sé Haz de pata al instructor ¿No? O tú pásenla ¿No? Pero Pero escúchame Yo he sido al gimnasio A mí sí me han enseñado Tipo como que A ver Cítate acá No A ver Cítate acá No Cítate acá Y haz así A ver Muy bien O también se ha rendido Pensé que te ibas a comenzar a tocar No No Una huevada así Me va a calor Yo creo que depende ¿Qué estás haciendo? Me va a calor Tu talento más inútil Varios tengo Este Uno es la comedia El más estúpido Yo sé que tienes uno con la barriga Sí Este Lo hago A ver Ya Es que es una cosa Pero bien asquerosa Yo que Primero lo hago Primero lo hago Y luego opino Yo creo Que es el maestro Grievous De Star Wars Claro Claro Mira lo nuevo A ver A ver A ver Los pezones son los ojos Y luego El ombligo es como la boquita Está molesto Así Huevón Sí Huevón O es una pichula También Y ha gilado con esa bolada O el flaca 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 Mira Sí claro Y me dicen A ver Y ya no te han dicho Ah me encanta No ni cagando No 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 Es un talento de mierda Este No Nunca le he encontrado ninguna utilidad Ni siquiera sé cómo lo descubrí Puta Un día Bañándote Muchas cosas yo descubro bañándome Como tu pinga Así está Ahí está Había Ahí está guardadita Creo que un día estaba muy cansado Después de hacer mucho deporte Y como que me Eso que Así Y de respirar fuerte De pronto se salió un poquito Y dije ¿Qué? Y empecé a mirar Y Que Y después también de repente por ahí Imitaciones Quizá también Pero no sé si es tan inútil ¿No? A veces sirve A veces depende del Del público también ¿No? Sí Por ejemplo Cuando vas a un drive-thru Es bien bacán Quisiera una cerveza Hay que hacer esa huevada Para vender entrada Y me dicen Homero No huevón Goku Mickey Mouse No Por supuesto imbécil Dame mi cerveza Hay que ir a un drive-thru Y hay que hacer esa mierda O yo como que te digo de Chavo Claro Kiko Chavo Ya no sé qué me va a decir Chavo ¿Qué? No me simpatiza Sí O voy a esponja O voy a esponja Hola Patricia O yo te decía Que me llegan al pincho O sea Admiro Pero me va a gritar Pero sí me sale Acerca Mierda Eso sí sabe Muy bien Te grita Venga para chuparle el aro Venga y todo Que me clave y mete Suegrita Hay que hacer una secuencia así De modo esponja De todo eso Y además así sería genial Escúchame Algo te voy a decir Aparte del lado de mi suegra Algo te voy a decir ¿Para qué me vas a olvidar? No sé hermano ¿Sabe cuál me gusta también? La de este Goku Tenemos que entrenar mucho más fuerte No huevón Porque ya viene Freezer Y viene con la pinga al aire Goku Ten mucho cuidado Hay que hacer con Con Bathers de South Park Es exacto Es que no No karma No No suena No No ahí Ya ¿Sabes qué me llega al pincho? O Scrappy Antes de que estés ahí Me llega al pincho por ejemplo No sé por qué pensaban esto Pero me llega al pincho Cuando te roban el DNI Y vas a la RENIEC Y le dicen Me han robado el DNI Y quiero uno nuevo Y te dicen Necesito su copia No tengo No tengo Imagínate que a Bathers Le roban el DNI No Hola Me han robado mi DNI Eh Sí ¿Quieres sacar su nuevo DNI? No 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 ¿Cómo hago? Necesito su DNI anterior Oh no No Vean el pincho Esto te decía Admiro mucho a los que hacen doblaje Pero también me da cringe Cuando De la nada Están hablando normal Y dicen Hola ¿Qué tal? Soy Carlos Y te pones Papá Sponja Y yo Ah la mierda Que me da como que palta Pero si es cierto Alguna vez hablé con un chico que hacía doblaje Si es cierto que gesticular la cara Como lo haría tu personaje Le da un tipo de intención de voz distinta Sí weón Es que se va a Sponja así Hola Patrick Sí Cuando hice doblaje para Hotel Transilvania Que hice dos líneas Yo era un gordo Me voy Yo era un gordo Y me dijeron A ver habla como gordo Entonces yo hacía Así que No no Más gordo Más gordo Entonces me puse así Y dije Mr. Espinoso ¿Cómo estás? Y empezaba Soy Espinoso Te amo Me quiero casar No me dejes Y me salió así Y me dijo Así mantente Mantente Y yo estaba así Así weón Así weón Por Dios Que bien weón Como San Román Exacto Exactamente Así es Pero bueno Dos cosas Abajo hay un link Para que compren entradas Para este 18 y 19 de noviembre Para Bromates Abajo hay el link Aún está en descuento Y además hay otro link Para que ustedes vayan Y se suscriban a nuestro canal de YouTube Que se llama Mateo Itala Por lo pronto Es más A una cosa Desuscríbanse de este canal de mierda No Y pasen su suscripción A Mateo Itala No Claro weón Es una gran idea Para que se vayan No Maritza vaya a tu casa Exacto Muy bien Bien weón Pasó el curso de marketing Terrorífico One on one Terrorífico Claro Marketing de terror Es ese Weón Tú no puedes Halloween Disfrazarte de No Yo no me disfrazo Yo soy Claro Tú eres Hola No Carriera blanca Si claro Bueno gente Ha sido un gusto Nos vemos Chao 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 Cuídense mucho Proceden bien Espérense No 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 A thousand times No No es la manera de darnos su usuario Nada más es igual Gracias Exactamente Hasta luego Cuídense Chao Chao Chao